El jugador croata del Real Madrid, Luka Modric, uno de los cerebros del equipo de Zidane, ha firmado este miércoles su renovación hasta 2020. Un contrato que lo acerca a uno de sus sueños, colgar las botas en el club de Chamartín. Vamos a ver, mi deseo y mi idea es retirarme del Real Madrid. Y con esta renovación estoy más cerca de este reto. En este día tan especial para el croata, ha mostrado su deseo de ganar uno de los títulos que aún se le resisten estas cinco temporadas como blanco. Hablamos de la Liga, que se ha convertido en el principal objetivo del centrocampista de Zaga. Solo me falta esto y espero que lo gane este año. Puedo decir que nuestra prioridad es ganar Liga este año. El jugador, castigado a menudo por las lesiones, aún permanece fuera de los terrenos de juego. Pero espera volver cuanto antes, ya que cada día va recuperando sensaciones. Modric ha hablado de la buena relación que mantiene con Zidane y ha asegurado que la plantilla actual que tiene el francés es impresionante. La mejor desde que llegó al club en 2012. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!